Y nos vamos para Orlando con Five Paws y sus maravillosos consejos para el cuidado de su mascota en estas vacaciones de verano, así que vamos a ver lo que nos trae. Buenos días amigos, este es Luis Santi, propietario de Five Paws Hotel y Salón. Estamos en la ciudad de Kissimmee. Este hotel es un sitio muy especial para mí y para nosotros porque aquí nosotros fuimos militar por 25 años y teníamos los animalitos y los llevábamos al sitio donde el cual estaba aquí. Estaban enfermos, estaban con pulguitas y cosas así y nosotros decidimos hacer algo diferente y el cual cuando vienen los perritos a quedarse o los gatitos, pues los atendemos como si fueran mis perritos, como a mí me gustaría tener los míos. Bueno, nosotros estamos diseñados para aceptar perritos pequeños hasta 25 libras, pero sí podemos poner en el hotel perros grandes, pero deben ser una raza como la Golden Retriever, los labradores, que son unos perros bien buenos y usualmente no son agresivos. Inclusive los ponemos solitos en sus suites y cuando los sacamos, pues los sacamos por tamaño, por género. Para los perritos pequeños, cuando los ponemos todos los ponemos por género y por tamaño. Casi todos los puros los ponemos juntitos y todos así, pero cuando hay uno que se está portando un poquito más o lo que sea, lo que hacemos es que lo ponemos en time out. Entonces, lo ponemos en su suite y él va a aprender a socializar mejor. Lo ponemos otra vez y si sigue, pues lo ponemos. Como siempre están supervisados los perritos mientras están jugando y eso, pues nosotros podemos identificar cuál es el perrito que puede darle un poquito de problemas o que está haciendo cositas que no son debidas porque los otros aprenden de eso también. Hola, quiero compartir con ustedes otra de mis experiencias y por ejemplo aquí tengo a Sisi. Sisi fue abandonada aquí porque supuestamente ella era una perrita loca, una perrita que no entendía y cuando nos dimos cuenta, Sisi era solda. Por eso es que ella es así, pero ella ahora mismo pues sabe side language, ella la estamos usando para otros perritos, como de terapia para otros perritos, porque cuando otro perrito viene y son hyper, pues le ponemos a Sisi. Así que Sisi, como esta raza es un poquito hyper, pues entonces ella va allá y los tranquiliza. Cuando el perrito viene y está un poquito tristecito en una esquinita que no quiere compartir con otros perritos, pues ella va allá y empieza a jugar con ellos hasta que los trae al pack. Ella es muy especial y ya es parte de la familia de nosotros, ya Sisi lleva con nosotros como 4 o 5 años y es una querendona. Aquí le decimos la secretaria de nosotros y siempre está al frente. Bueno amigos, espero que les haya gustado este segmento y la información proveída. Nos pueden llamar en cualquier momento, aquí estaremos para servirles cualquier pregunta que tenga con respecto a su animalito, antes de llevarlo al veterinario, si gusta llamar o pasar por acá, aquí estamos a sus órdenes, por favor. Cualquier información nos pueden llamar al 407-344-106, 407-344-106 y aquí personalmente yo lo atenderé. A cualquier hora me pueden llamar si tienen una emergencia, nos pueden llamar y aquí estaremos para ustedes. Gracias. Muy interesante el sistema. ¿A quién tenemos aquí, Clarita? ¿A quién es este? Johnny, este es Johnny, el hijo de Maris Leibis. Qué lindo, qué lindo, qué bonito. Ajá, porque aquí todas tenemos hijos. Está temblando. Es igualito al papá. Maris Leibis. Está temblando. Tiene cara de perrito por el papá. No tiene miedo, yo creo que no tiene miedo. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ves? Oye, pero definitivamente que Five Paws es un hotel de cinco estrellas. ¿Viste? No, y entonces esto. Tiene todo para todo tipo de perritos. ¿Cómo ellos realmente trabajan? Y los van, ¿cómo se llama? Clasificando por edades y todo por especies. Ay, no. Dice lo que estábamos comentando de que los perros, muchos de esos perros, ellos los han llevado, él como fue veterano, el propietario de Five Paws, pues dice que los han llevado para tratamiento de la salud y para el mejoramiento de los veteranos. Y que les ha resultado muchísimo. Y que esa perrita que tenían ahí en la secretaria, se parece mucho a Minnie, pero de color pardo, de color carmelita. Dice que es la secretaria, que ella es la que calma a todos los perros allí. Y ella pone a todo el mundo para su número. Ah, así es Minnie, que ella pone a todo el mundo para su número. Bueno, pero tienen el teléfono, tienen la dirección. Si usted está cerca de Orlando, quiere entrenar a su mascota para que cada día pueda ser mejor, yo creo que la mejor opción que usted tiene es Five Paws en la ciudad de Orlando. A ver si por ahí nos ponen nuevamente el tempo para que tengan el teléfono de Five Paws, su mejor opción, un hotel cinco estrellas. Ella está como celosa de que tú estás cargando a otro perrito. Fíjale cómo te viene. Vamos a tenerlo que llevar a Five Paws para que aprenda que no hay celo posible, Minnie. Qué lindo, qué lindo.